pues decidimos tomar unas vacaciones y el loco de mi hermano me convenció en irnos en bicicleta ahora la ciudad de méxico está localizada en un valle rodeada de cerros lo que significa que para salir de aquí hay que pedalear de subida para nuestra ruta con destino a puebla teníamos dos opciones la primera es a través de los volcanes por el paso de cortez una ruta muy complicada y que honestamente no tenemos las piernas para hacerlo la segunda opción es rodear listas igual por la carretera federal a puebla también es subida pero menos grosero bueno pues emprendemos camino estamos muy sorprendidos por la cantidad de ciclopistas que hay para salir de la ciudad esto es la razón por la que esto es una piscina de gravel perdido pero el laguito vamos a pesta pues otra vez nos perdimos y se supone que es por allá no lo hizo ver muy fácil inicia la subida no 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 y nada más y y y y y ah 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 Bueno, es hora de la reseña de la rodada. Los números de nuestra rodada fueron los siguientes. 155 kilómetros de distancia, 1455 metros de elevación, 8 horas y 35 minutos pedaleando. Tomen en cuenta que nos detuvimos varias veces para comer y descansar. La ruta que elegimos fue definitivamente la mejor opción para nosotros. La carretera federal a Puebla está muy bien cuidada. Tiene una superficie muy bien asfaltada y pasa muy poco tránsito, lo que hace sentir que va rodando solo por la carretera en la mayoría del trayecto. La subida no es ningún chiste. Hay que tener buena condición y su debido entrenamiento para que no te quedes a la mitad. Una vez pasado el punto más alto, es pura bajada hasta llegar a la ciudad de Puebla. En resumen, disfrutamos muchísimo de la ruta que elegimos. Es una muy buena opción si estás buscando una aventura de un fin de semana. Puedes rodar con tus amigos hasta Puebla. Y una vez ahí, puedes subirte un camión y regresar a la Ciudad de México. Bueno, eso es todo. Ojalá les haya gustado el video. Pueden escribirnos en los comentarios sus dudas o sugerencias si están pensando realizar esta ruta. Nos da mucho gusto estar publicando nuevamente en este canal. Tenemos muchas aventuras que queremos compartirles. Entonces suscríbanse a este canal para no perderse nada. Los dejamos por hoy y nos vemos en la próxima. Bye! Chau! 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 Gracias.